Bienvenidos al Arca de Meire. Hoy vamos a reciclar latas de durazno, conserva, pueden ser frascos de durazno, de mermelada. Y lo que vamos a realizar es cómo empecé a reciclar estas latas. Primero lo que hice fue pintar. Ustedes observarán todos los detalles, los elementos que tiene este frente de la lata. Y vamos a comenzar a explicar. Acá, en este caso las pinté con Celeste Country, por dentro con una esponjita. He pintado la base primero de adentro. Después le he colocado una cartulina, digamos en este caso de rayas. Y la tapa, lo que hice fue, primero cuando uno corta la lata queda ese borde filoso. Lo que hice fue martillar sobre un trapo todo ese borde para que dejarlo bien planito y no nos lastimemos. Después he pintado todo con la pintura acrílica, con esponjita para que no queden rayas. En este caso yo les voy a mostrar cómo queda con pincel, ¿sí? Con pincel queda así. Bueno, ven que queda muy feo. Le voy a dar otra mano, ¿sí? Con esponja para poder emparejar, como en este caso. Después coloqué una puntilla de algodón, puntillas que ustedes tengan, también las podemos hacer nosotros, como en este caso, ¿sí? Que yo esta la he tejido al crochet. Y bueno, en otra oportunidad les voy a enseñar cómo hice esta puntilla, porque es muy lindo que ustedes también sepan la que les interesa tejer y es muy linda puntilla para prender. Bueno, entonces estábamos en la tapa. Le coloqué entonces todo el borde de puntilla y en la parte superior, digamos de arriba, le colocamos cualquier una tapita de desodorante, una tapita de perfume que son tan bonitas que uno guarda. La podemos pintar también con esponja y luego con un pegamento como que sea instantáneo, le colocamos por debajo y pegamos. Eso es lo que yo hice con la tapa. Y, por lógica, no se va, no se hunde, digamos, ¿por qué? Porque primero fue martillada y después le hemos colocado toda la puntilla alrededor y se traba, ¿sí? Este es un costurero que acá lo decoré, por eso que esto es muy abierto para todos, hay que tener, poner los elementos que uno tenga en su casa. Por ejemplo, esto es una bobina de hilo que ya me quedaba poquito, la pinté, le puse unos cristales transparentes, medias perlas, botones, florcitas, un hilo formando un moño, después dos alfileres pinchadas en el hilo, ¿sí? Y también le coloqué abajo como hilos de arpillera. Por eso la decoración, yo les doy una idea, pero ustedes seguro la van a tener mucho mejor que yo. Entonces, ¿ven? Les voy a mostrar. Y como lo abro, lo abro de la bobina, ¿sí? Levanto y tengo mi costurera, ¿sí? Bueno. Acá, como les dije, tengo la tapita ya hecha, la voy a dejar en un costadito. Acá no la pinté, ¿sí? Todavía no la pinté, después la voy a pintar a lo último. Y vamos a hacer esto. Yo acá, en este caso, los elementos que tengo son flores, hojas, etiquetitas, una cinta hecha en moño, mariposas, estos medios botones, flores planas, flores en relieve, y bueno, y trabajos en porcelana, ¿sí? Que es este molduritas que yo tengo y yo las hago. Entonces, bueno, las dejo secar y ahora las voy a emplear. Bueno, tenemos el cartón, ¿para qué es el cartón? Cualquier cartón, si es blanquito, mejor, ¿sí? Entonces, voy a cortar trozos pequeños, ¿sí? Ahí, ¿para qué? Para darles una idea. Bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, hay una parte de la lata, en este caso, que estaba fea. Bueno, no me preocupé, porque con el pegamento instantáneo que voy ahora a pasar a pegar, coloco el pegamento, apoyo, ahí, pego el cartón. No importa que acá me quede abierto, mejor, porque así, de esa manera, yo voy a tomar hojitas, que ya tengo hechas, ¿sí? Coloco pegamento, y voy a ir, digamos, entre medio, pegándole, ¿sí? Así, esto como les dije, les doy una idea, ustedes van a poder hacer una composición, como más les agrade con los elementos que ustedes tengan, ¿sí? Y si no, en la cajita de información pueden encontrar los datos como para poder adquirirlos y tener los que yo estoy trabajando. Vamos a hacer, entonces, como les dije, las hojitas, colocarlas ahí. Después puedo seguir agregando, ¿sí? Yo elegí esta imagen, porque siempre me encantó esta imagen, es muy linda. En este caso, es una imagen, está con autoadhesivo, pero yo la voy a usar con pegamento, en este caso, ¿sí? Después, tenemos para colocarles esta etiquetita. Voy a colocarla en el borde, ahí, la etiqueta. ¿Ven? Como yo les decía, que quede paradito, no pasa nada, y si la quiero acostar, lo puedo acostar. Bueno, y coloco por debajo de las hojitas, ¿sí? Como dar volumen. ¿Ven? Voy ambientando todo el frente de la lata. Y ahora tenemos una, por ejemplo, que sea una flores en plano, que quedan muy lindas. Veo dónde la puedo colocar, si arriba, ahí, ahí no tapa mucho la de atrás. Acá, y pego. También tenemos hilo rústico, ¿sí? De siempre de atrás, ¿sí? De la tarjeta principal. Bueno. Después, si sobra mucho, lo que hago es recortar un poquito. Bueno. Del otro lado, vamos a poner en un poquito de rosa, hilo rústico rosa. Hago lo mismo, hago una vueltita, ¿sí? Y si lo coloco, veo, acá, por debajo, acá atrás, atrás de la rosa. Ahí. Listo. Después tenía estos que quedan muy bonitos y decorativos, que son autoadhesivos. Se saca el papelito. Bueno. Creo que ahí estaría. Tenemos el frente de esto ya realizado y le vamos ahora a colocarle a la tarjeta. En este caso, vamos a colocar esto. Lo puedo hacer entero o lo puedo cortar, ¿sí? También. Es muy flexible. Acá tengo otro, lo corto también. Bueno. Ahora, este moñito, le vamos a colocar un poquito de este hilo rústico de vuelta. En color rosa. Junto con el moño, ¿sí? Lo que hice es hacer un lacito doble. Le hice un nudito con un hilo cualquiera. Le colocamos pegamento. Por lo tanto. Ven. Uno puede imaginar y diseñar todo como más. A ver, me guste. Ahí. ¿Sí? Después, ¿cómo lo podemos terminar? Si lo quieren hacerlo en forma rústica Vamos a hacer Con un poquito de agua Tengo un poquito de agua Voy a tomar blanco Coloco un poquito de pintura Y lo que vamos a hacer es esto Voy a humedecer el pincel Le voy a colocar pintura Vamos a tratar De no manchar nada Correr Y vamos a empezar a salpicar Si ven que está muy aguado Le ponen más pintura Golpeo Y queda así Bueno, espero que les haya gustado Que lo pongan en práctica Cualquier duda me pueden consultar Se las responderé Y me encantan recibir comentarios suyos Para poder aprender Mucho más Así les puedo brindar a ustedes lo mejor Bueno, les mando un beso y un abrazo Nos estamos viendo en el próximo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!